Momentos de terror vivió una joven en el fraccionamiento Jardines de San Jerónimo, esto cuando un pervertido sujeto entró a su habitación para tocarla. Observe. Mírelo bien, este hombre se metió por la ventana de una casa para tocar a un adolescente mientras ella descansaba. Sucedió en el fraccionamiento Jardines de San Jerónimo de la ciudad de Puebla, y todo quedó captado en vídeo. La joven Arroque, debido a que hacía mucho calor, dejó abierta su ventana. Alrededor de la 7 de la mañana, el hombre trepó por el techo y tocó al adolescente mientras que con descaro le decía buenos días. Por tal motivo, la víctima comenzó a gritar y a llamar a su mamá. El hombre le dijo que se callara y al no hacerle caso, se bajó de la casa. Sin embargo, los vecinos ya lo esperaban abajo y le pusieron una golpiza. El hombre fue amarrado y entregado a las autoridades, por lo que se espera que caiga todo el peso de la ley contra este degenerado. ¡Gracias! ¡Gracias!